Yuya sube la temperatura con foto en traje de baño. Yuya siempre ha impactado con su belleza a sus seguidores, pero ahora que subió a sus redes sociales una foto de ella en traje de baño, simplemente los enloqueció. En la imagen, que ya rebasa los 800 mil likes, la famosa youtuber aparece de perfil, dejando ver a plenitud su atractivo inferior pues la foto está tomada en contrapicada. Maffe W, eres tan divina a a, que perfección de mujer eres yuyita. Camila Guerrero Romero, Yuya parece supermodelo. Elis Petite, urge que pases tu rutina de ejercicio, pero más allá de su figura, lo que a muchos les llamó la atención en que en esta foto ya no aparece con estrías, y es que a mediados del año pasado subió una foto sin retocar a sus redes sociales en la que mostraba que tenía estrías en los glúteos, algo que por lo menos en la foto que acaba de subir se ve que es cosa del pasado, y algunos le preguntaron cómo le hizo para deshacerse de ellas, aunque otros creen que todavía se le ven un poco, fs hoy es, una pregunta, qué tratamiento, crema o remedio usaste para las estrías cuya no se ven, muy muy en serio me encantaría saber por q si te superfunciono, arroba yuyax, vayas, arroba fs hoy es, se le ven ligeramente, seguro es por el efecto de la foto que se disiparon, Leslie 161719, estrías a la vista a verdad, si es así me parece genial que se muestre tal cual, y aunque a muchos les gustó verla en traje de baño, otros consideraron que no era necesario mostrarse de esa forma, pues no lo necesita para ser popular, ya que recordemos que Yuya es considerada una de las influencers más guapas dentro del mundo de youtube, plataforma en la que tiene más de 21 millones de suscriptores, porcelev.mx, 3 de abril de 2018.